Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí mi Danielson Brando Y hoy vamos a hablar un poquito de Lucid Que hoy se disparó Se disparó fuertemente Vamos a hablar de la noticia de que probablemente falla Allá sí el catalizador para que se disparara Sí, allá está el Nesquik Qué pena, no lo corrí Publicidad para Nesquik Nesquik, ya sabes a quién escribir ¿Listo? Vale Es que me encanta, la verdad Pero bueno, está bueno Entonces, aquí tenemos a Lucid Este, por alguna razón Lucid comenzó a subir, ¿cierto? En el premarcado Pasando prácticamente de 2.76 A casi 3.47 Representando una subida En un par de minutos De un 26, 25% Artísimo, 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 artísimo Para, bueno, luego caer En los... Sí, luego, pues sí Caer y tener un retroceso Naturalmente Tenemos este retroceso Un 14%, un rebote Y después otro retroceso Entonces, pues, es lo que es Este... Tuve una volatilidad muy fuerte Muy, muy fuerte Quiero hacer un ejercicio aquí Con el Fibonacci Retracement ¿Listo? Ahí tenemos Muy interesante ese Fibonacci ¿Sabes? Porque efectivamente aquí vemos Consolidación Aquí vemos también Consolidación Y aquí el suelo Como tal Si rompes el suelo Probablemente buscará Los 2.74 Viendo este gráfico En 5 minutos Vemos también como Perdón, se dispara el volumen Ahí está bajando el volumen Interesante ese movimiento Fibonacci Retracement En 5 minutos Muy interesante Ahorita Como viéndolo en 5 minutos Vea Quién sabe Si respete ese suelo Quién sabe Si respete ese suelo Suelo a los 2.90 Pero lo que me llama la atención Es que está Rompiendo la tendencia bajista Que se generó Bueno El 24 A medida que avanzaba el mercado Se rompió esta tendencia bajista Entonces, pues, me llama la atención Rompe la tendencia bajista Pero no es que se dispare Sino que comienza a consolidar Entonces, no estoy muy seguro De esta vaina Porque si efectivamente Respeta los 2.90 De pronto buscará Los 3 dólares Y es un En este tipo de acciones Pues, ¿cuánto será? A ver, pongámosle Precio a esta vaina Digamos que entramos por acá Ahorita está cayendo Es nada más y nada menos Que un 3.40 No sé No estoy tan seguro 3.40 Se valga la pena No lo sé Y si rompe el suelo Que sería esto Pues, podremos arriesgar Un poquito El 1% Entonces, no sé Pero si busca otra vez El suelo De los 2.90 Hay que tener O sea, si comienza a tocar Y a tocar Y a tocar Y a tocar Y esos 2.90 Pues, de pronto Es como que más peligrosa La vaina, ¿no? Además, es que Si me pongo a analizar Más esta acción Estaba muy interesante Este setup que tenía Que parecía que estuviera Generando una bear flag Rompe el bear flag Hacia arriba Pero es totalmente Un amague Eso era una señal En mi criterio Positiva Que iba para arriba Y después Para abajo Y se devuelve Buscando el suelo El suelo De la bear flag Que es este Que son los 2.91 Entonces Digo Uy, güey Está difícil O sea Esa trampita Está como Fuerte Porque, o sea Literal La persona que haya Comprado en esa trampa Literal Le cayó la posición En un par de minutos Bueno En un par de horas Una hora En un 5% Entonces, pues No sé Entraday Estuve viendo El día 25 Está, güey Difícil Ven que Esto Ya, listo Qué pena Este Vamos a ver Qué pasa Pero sí 2.90 Es el suelo Que está resistiendo Vamos a ver Si se soporta Y quiera subir De partir de ahí Pero Vemos claramente Que la acción En el día Que transcurre Viene cayendo Y tal vez Podemos poner Fixed range Volume profile Vamos a ver Un fixed range Volume profile De aquí a allá Volumen La mayor parte De volumen Está acá abajo En un día Entonces, pues Vamos a ver Si aspira O sea Si la acción Aspira Al llegar Acá A los 2.77 No lo sé Pero bueno ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Razón Esta vaina Se disparó Tanto Ahorita está cayendo Se está regulando Un poco el precio ¿Pero por qué? Porque los arabios Las personas de arabios Les dieron más dinero Les dieron más dinero Les dieron un billón De dólares Para seguir con Pues el proyecto De Lucid Y también Crear esta camioneta Esta sub La he visto Me parece bacana Interesante Lucid quiere Pues crear esta camioneta Y Arabia Saudita Más que todo El Saudi Public Investment Fund PIF Les dio Un billón de dólares O sea Entonces Subió un montón Pero no entiendo Por qué está retrocediendo De esa manera De pronto habrá Una noticia nueva Entonces Pues interesante Entonces dicen No Pues seguirán Teniendo dinero De los arabios Subditos Entonces pues bueno Este Hasta pues Quién sabe hasta dónde No Quién sabe hasta dónde Pero Pero pues Siguen recibiendo Fondeo De estas personas Más y más Y más Y más A pesar de que pues Por ejemplo No han logrado Sí sus metas Que querían producir De 10.000 a 14.000 autos En el 2023 Y que eran cortos Por casi un 20% Producieron 8.428 Carros eléctricos Entonces Vamos a ver Cómo Cómo la gestionan Vamos a ver Cómo Cómo la gestionan Esto Pero muy interesante Este tipo de movimiento Bien Bien movido Me llamaba mucho La atención Como que Hombre Si tal vez El rompió La tendencia bajista Y quiera subir Pero ahorita Está cayendo Entonces Uy Me da como Cosa Como Entrar ahí Yo digo No sé No estoy tan seguro Es muy rápido Tal vez si marcamos Una tendencia bajista Así Tenga más sentido Si marcamos Una tendencia bajista Así Puede ser interesante Hay que tenerla en cuenta Me llama la atención Si rompes La tendencia bajista Pero hombre Que de pronto Puede ser un falso Un rompimiento Un falso breakout Entonces hay que tenerlo Con precaución No recomendación de inversión Recuerda que Pues si quieres Comenzar a invertir en bolsa Clica en la descripción De este video En el enlace de whatsapp Ahí encuentras Los entrenamientos Gratitos que tenemos Si quieres más información De entrenamientos Más avanzados Me escribes Porque soy administrador Del grupo Si quieres ver Alguna acción En particular Por favor La escribes En los comentarios Y listo Es quick Auspiciame Por favor Ahí está Y ya Eso estaría todo De pronto alcanzaba A analizar un poquito De arriba Pero quería enfocarme Un poquito Lucid Esa camioneta Si no sé Es que Meter una camioneta Una camioneta Lucid Que cuesta 5 mil O sea Tanto En un terreno O sea Me haría cosas Como hacer un hueco Con esa vaina O sea Sería como que No Dios No No Me voy por el Por el Salvatrack Realmente Y T Gracias.